¿Sabes cuántas multas se aplicaron en el mes de septiembre en La Habana bajo el Decreto 14 de 2020 y cuánto representan para el presupuesto del Estado? Quédate con nosotros que vamos a tocar el tema. Hasta el 30 de septiembre se habían impuesto en La Habana 17.767 multas bajo el Decreto 14 de 2020. Como lo escuchas, casi 18.000 multas. Según la Oficina de Fiscalización y Control del Gobierno en la capital, de estas 17.000 multas se ha cobrado el 61%, lo que equivale a 21 millones de pesos. Guarda ese numerito por ahí que vamos a volver con él. Siguiendo con algunos datos de las multas impuestas, más de 2.500 se han duplicado por violar el tiempo establecido para su pago, que es de 10 días. Además, fueron pactados más de 430 convenios para realizar el pago en 2, 3, 4 y hasta 10 plazos. Según la información disponible, 379 multas han sido canceladas de las 1.473 que se han reclamado. De los organismos impositores, inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y Control, de Salud Pública, del Transporte y del Comercio, y claro, los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, son estos últimos quienes más aplican y también quienes más cancelan multas. Ahora, abre un pequeño paréntesis. ¿Sabes cuánto cuesta un paciente sospechoso o con COVID-19? De acuerdo con un reporte del Canal Habana, en el Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende de la Capital, elaboraron una ficha de costo para cada paciente. El hospital confeccionó ficha de costo para analizar el gasto COVID, o sea, de un día paciente. Una persona sospechosa de COVID cuesta 350 pesos por día. En el caso de un paciente confirmado ingresado en una sala abierta, el gasto es de 750 pesos y en una sala de cuidados intensivos, 890 pesos diarios. Los gastos asociados a la pandemia en el Hospital Salvador Allende ascienden a 14 millones de pesos desde marzo pasado. Vaya que con los 21 millones de pesos ingresados hasta el momento por concepto de multas, ese numerito que te dije que guardaras, podríamos cubrir el gasto del Salvador Allende. Aunque es bueno también reconocer que este es solo un hospital y no es ni siquiera el que más casos de COVID ha tratado. Cierro paréntesis. Volvamos a las multas. Multiplicadas por 2.000, que es la cuota mínima a pagar, las más de 17.767 multas ingresarán al presupuesto del Estado más de 35 millones de pesos. Sí, 35 millones de pesos y contando, porque el Decreto 14 de 2020 sigue aplicándose. Pues bien, estos 35 millones de pesos equivalen al total de los gastos de La Habana durante la pandemia relacionados con los alimentos, fundamentalmente en centros de aislamiento, medicamentos para tratar la COVID-19 y la transportación. Todos esos gastos juntos. Las multas, bajo el Decreto Ley 14 de 2020, han sido aplicadas tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Y unas 5.000 han sido trasladadas a otros municipios o a la provincia de residencia de los sancionados. En las redes sociales, varios usuarios han denunciado que algunas de estas multas han sido impuestas de manera injusta. Personas que se encontraban haciendo una cola, pero alejadas del resto y sentadas en un parque con wifi. Otros que rompieron el toque de queda por razones inevitables, como la búsqueda de alimentos o de medicinas. E incluso quienes fueron sancionados por comprar en un municipio diferente al de su lugar de residencia. Todo esto en medio de una crisis de abastecimiento de los productos de primera necesidad y de una incorrecta y ampliamente criticada distribución de los comercios en La Habana. No han faltado también quienes se han quejado públicamente por la imposición de una multa que, a todas luces, estaba más que justificada. A estos últimos, los propios foristas se han encargado de escarmentarlos. Entonces, ¿fueron efectivas las multas y otras medidas para contener la pandemia en La Habana? En comparación con agosto, cuando la capital cubana registró 983 casos, en el mes de septiembre hubo una disminución del 19.64%. Las autoridades de La Habana ya declararon como satisfactoria la aplicación de estas medidas. Según los números, entre la primera quincena de septiembre y la segunda, hubo una diferencia de 76 casos menos. La disminución más significativa la hemos visto en los primeros días de octubre, pero en La Habana se han flexibilizado estas medidas. Así que hay que esperar. Crucemos los dedos. Lo que hicimos fue levantar las restricciones adicionales que habíamos puesto en las condiciones de rebrote. Eso tiene que quedar bien claro porque hay un grupo de medidas que se siguen aplicando. Aunque las multas pueden ser un regulador de la conducta ciudadana, en el contexto actual de Cuba son un tema bien polémico. ¿Crees que estas multas de 2.000 y 3.000 pesos deben mantenerse? ¿Te parece que podrían ser aplicables a otras violaciones? ¿Te han impuesto alguna multa a ti, a tus amigos o a alguien de tu familia? Cuéntanos tu experiencia, déjanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!